Como alegres palomas En los cielos del mundo Que de pueblo a pueblo Van y vienen y van A ver al mundo sus brazos México, tierra mía Que recibe sonrisas Que devuelve amistad De pueblo a pueblo De imagen a imagen De historia a historia De cantar a cantar Bienvenidos hermanos Bienvenidos hermanos Que mi pueblo adorado Esperándote está Bienvenidos hermanos Bienvenidos hermanos Que mi pueblo adorado Esperándote está De pueblo a pueblo De imagen a imagen De historia a historia De cantar a cantar Bienvenidos hermanos Bienvenidos hermanos Que mi pueblo adorado Esperándote está Bienvenidos hermanos Bienvenidos hermanos Que mi pueblo adorado Esperándote está Esperándote está Esperándote está Esperándote está Esperándote está Gracias.